Bien, me voy a fijar si tengo internet y ya les arranco a contar, esperen A ver si estoy en vivo, si Hoy les voy a contar que trata la parte 1 de este capítulo, como dice el dicho Yo les cuento que trata y si les gusta loco la imagen en el canal de YouTube de ellos Porque yo no puedo mostrar la imagen por copyright Comenzó una parte 1, Samuel se va a casar pero espera un hijo con otra mujer, les cuento Carla está embarazada y se lo cuenta a su amiga Sofía Sofía le dice que se lo cuente a Samuel Carla le dice a Samuel que está embarazada y él acepta sacar al niño adelante Samuel le cuenta al padre y él no está de acuerdo ya que el padre la quiere con Ana Samuel va a comer con Ana, bien, así que bueno, están ahí y van a tener una pequeña discusión Aparte de eso de que Samuel va a intentar hacer que Carla aborte Porque dice que no tiene el dinero suficiente Pero es porque el padre, tipo, quiere a Samuel con Ana, no lo quiere con Carla La excusa de él es, tipo, abortaron, no tengo dinero Pero Carla se arrepiente Carla va y le cuenta a la madre que está embarazada La madre decide apoyar a Carla Cuando Carla, apoyada por la madre, tipo, Samuel va y le dice a Ana que quiere estar con ella Y le jura amor Y después de todo eso, Samuel dice a Carla también que se hará cargo del bebé Y está jugando a las dos puntas Quién sabe en qué termina todo esto, voy a hacer la parte 2 Se los cuento en el próximo video Vamos a la parte 2 de este capítulo de, como dice el dicho Yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube De ello, pues yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright Comenzó con la parte 2 Carla no puede creer que su novio está comprometido con otra Les cuento El padre de Samuel le insiste que ande con Ana Y él intenta cada vez más y más estar con Ana O sea, Samuel intenta andar con Ana en vez de Carla Bueno, después Carla va a una joyería y se encuentra con Samuel Bien, así que averigua el anillo que compró Y bueno, la tipa del lugar le dice a Carla cuál fue la joya que compró Samuel Después Ana va a la tienda donde estaría trabajando Carla Y le muestra la joya que justo Samuel compró Así que Carla estaría descubriendo la infidelidad de Samuel hacia ella Después va Carla, le dice todo esto a Samuel, lo enfrenta y termina con él por mentirle Así que bueno, el padre de Samuel está muy contento ya que Carla termina con Samuel El padre no quiere a Carla con Samuel Pero sí, Carla no va a estar con él por la mentira ¿Quién sabe en qué tal mirá todo esto? Entonces en la parte 3 se los cuento en el próximo video Vamos a la parte 3 de este capítulo de la Rosa Guadalupe No, perdón, como dice el dicho Yo les cuento qué trata esta parte Si les gusta la imagen en el canal de YouTube de ellos Porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright Comenzé con la parte 3 Eugenio le advierte a Carla que se aleja de su hijo Les cuento Carla va al dicho y es apoyada por Pedro y le da consejos Después Samuel le va a aclarar a Ana que quiere estar con ella Pero aparte de eso, Carla va a ver la ecografía Y va a saber el sexo de su bebé Aparte de que Carla va a estar yendo a la ecografía Después va a ir al trabajo Y va a ir el padre de Samuel a amenazarla Y a decirle que deje de meterse con el hijo Porque si no se las va a ver con el padre de Samuel Así que bueno, Carla después va Perdón que me cuesta hablar Pero bueno, Carla después va, se lo cuenta a Samuel Y como el padre la habría amenazado Carla decide terminar la relación con Samuel Aparte de esto, Carla después le va a contar a la madre Que va a terminar con Samuel Y la madre va a apoyar a Carla Quién sabe en qué termina todo esto En la parte 4, se los cuento en el próximo video Vamos a la parte 4 de este capítulo De como dice el dicho Yo les cuento esta parte Y si les gusta, ven con la imagen en el canal de ellos Porque yo no puedo mostrar la imagen acá por copyright Comenzó en la parte 4 Carla desenmascara al infiel de Samuel Con su otra novia, les cuento Carla le cuenta todo a Ana Y ella termina con Samuel Después Samuel intenta volver con Ana Y la va a convencer para que vuelva con el Rubén El dueño de donde trabaja Carla Que Carla trabaja en una tienda Hecha a Carla porque está embarazada Y aparte se habría enterado de que el padre de Samuel Estuvo haciendo quilombo en la tienda Ahora por culpa del padre de Samuel Carla fue hecha del trabajo Carla le cuenta todo a Samuel Y el padre intenta O sea, el padre de Samuel intenta atropellarla en el auto Queda filmado y le dice que no se vuelva a meter con el hijo Porque si no la va a quitar del medio Incluso estando embarazada Carla va a ir al dicho y lo va a contar todo En donde le van a aconsejar que le diga la verdad a Ana Bien, y cuando Carla va y se lo intenta contar a Ana Y le muestra pruebas incluso de que Samuel juega con ella Bueno, Ana decide no escuchar a Carla Después Carla le va a contar a la madre Que el padre de Samuel intentó atropellarla Y la madre va a apoyar a Carla Para ir a demandar al padre de Samuel Quien sabe en qué termina todo esto Vean la parte 5 y final Se los cuento en el próximo video Vamos a la parte 5 y final de este capítulo De la rosa, perdón, como dice el dicho Yo les cuento de que trata esta parte Si les gustan algo las imágenes En el canal de YouTube de ellos Porque yo no puedo mostrar acá las imágenes Si no, me desmonetizan por copyright Comenzamos en la parte 5 Ana y Carla se olvidan de las promesas de amor de Samuel Les cuento Samuel ataca a Carla y la policía los lleva detenido Porque justo lo ven Después Ana le agradece a Carla por decirle la verdad Samuel le pide perdón a Ana y a Carla Pero solo las verá en un tribunal El padre necesitará un abogado también de Samuel Porque intentó atropellar a Carla Y habría una cámara de seguridad que habría grabado todo Así que todo se complica para el padre de Samuel Samuel intenta pedirles perdón a Carla y a Ana Pero solamente, como les dije La van a ver en un tribunal Para hacerse cargo del hijo Después de todo esto Samuel se va a volver un tipo borracho Va a intentar volver con Carla Pero Carla solamente lo va a volver a cortar Menos 10 y no va a querer saber nada con él Así que bueno Samuel se ha vuelto un tipo borracho Y discute con el padre Porque resulta que el padre siempre fue un manipulador El padre va a tener que pagar las consecuencias Por intentar atropellar a Carla Ya que Carla pondría un abogado Así que bueno Y termina el capítulo Si quieren saber más detalles de esto Pueden ver con imágenes en el canal de YouTube Como dice el dicho Pero yo no puedo mostrar la imagen acá por copyright Y ahora digamos que me voy a hablar Porque yo ya me voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!